1 a 13, llega a la manera de la opción para el equipo boliviano. Es Lerner que pinta el balón y el que ataca al espacio es Pedrillo. Llega a la zona de la esquina boliviana. Llega abierto, hizo un movimiento, tuvo movilidad. Llega a una zona donde era importante y por poco concreta, la estrella en el palo. Es cierto, profe, a 24, Flores se ha descargado para el equipo mexicano. Dejadar la alternativa, un doble remate, intentó de centro y luego impactó. Controló bien el acero Quiñones abajo, sobre el 41. Estaba montado en el control de la pelota el equipo de Bolivia, una buena apertura de cancha y la combinación de las reales entre los cuatro, Morales y el rebote que cazó Campos. Buena tajada de Corona. Muy bien la elaboración que hicieron, no sé, yo creo que es la mejor del partido que hizo Bolivia. Ganan el rebote, inmediatamente se arrepentiza, remate y muy bien el acero, salvo el acero. Sí, atajada de los partidos, por lo pronto, los primeros 45 minutos. Y al 42, después de ese remate, el piloto de esquina le generó a Raldés esta alternativa ante el tobro de Campos y el capital, el defensor, tendrá que por poco llega de juego a él. O sea, yo creo que ese resumen lo muestra a todos. Una selección que fue la que propuso, que fue la que intentó, solo tuvo aproximaciones. Una selección que solo se defendió, que con mucha agresividad le quitó espacio al equipo mexicano, esperando las equivocaciones de ese equipo mexicano, encontró en dos jugadas de movimiento y en una bola quieta, las mejores opciones del partido. Aún no sale México, tampoco lo hace el equipo boliviano. Estamos en el Estadio Sausalito, la señal en directo es del Gol Caracol, de Viña del Mar. Y de Viña nos conectamos con Temuco, donde se acuerda la llegada de la selección brasileña. Y aquí está Marina Granciera, también del equipo del Gol Caracol. Ya llegó Brasil o todavía se aguarda el arribo de los pentacampeones del mundo.